Próximo martes 14, por la tarde, se va a estar llevando a cabo lo que es la tradicional muestra de maíz que hace cooperativa junto a INTA. Y bueno, este año, dadas las condiciones climáticas que tuvimos, además agregamos a la tradicional muestra lo que sería maíces tardío. Hay una pequeña muestra de maíces tardío como para ver que es una técnica que no se usa mucho en esta zona. Entonces, para ir viendo, como te digo, por este año que fue especial y bueno, para tener en cuenta para próximas campañas. Meli, con la presencia de personal técnico de la COPE, imagino también del INTA. Sí, sí, tal cual. Vienen los chicos del INTA a hacer la recorrida y nosotros, los técnicos, también vamos a estar ahí acompañando a los productores. Esta campaña fue complicada en todos los sentidos. Entonces, tanto lo que, bueno, la principal fue la sequía y después eso trajo aparejado lo que es el tema de los insectos que nos tuvieron a maltraer, insectos que aparecieron tipo arañuela que antes no se veía o bueno. Y después el tema del control de malezas que obviamente con sequía se hace más complicado. Bien. Con el tiempo y la experiencia, ¿ven? Digamos que las personas que suelen asistir a estos encuentros incorporan algún dato. ¿Vos dicen, mira, escuchó esto, lo que dijimos, se ve esa evolución? Sí, se nota mucho después de la charla que vienen a consultar, che, el otro día dijeron tal cosa o escuché esto, cómo es. Sí, se nota eso, el interés de varios productores en ese tipo de cosas. En conmemoración también de los 75 años de la cooperativa, este año quisimos apostar algo un poquito más, hacer algo un poquitito más grande. Y bueno, como la cooperativa siempre vio que la idea era agregar valor, que la solución estaba en agregar valor a la producción, nosotros desde la parte técnica vemos que el valor se agrega con la tecnología. Entonces vamos a hacer tipo una feria, una mini feria, invitamos a algunas empresas de agricultura de precisión y tecnologías agrícolas. Bueno, tuvimos la verdad que tuvimos una buena repercusión, así que creo que va a ser muy lindo. Y va a haber, creo que va a haber mucha y bastante tecnología variada para que el productor pueda ver y ahí poder discernir, a ver cómo sigamos a ese agregado de valor, por ahí, con la misma superficie de campo, pero tratando de sumar algunos kilos de más de rendimiento a lo que ya tiene. Creo que la última vez que nos juntamos a charlar decíamos que había empezado a llover, se volvió a cortar la lluvia de nuevo, contacto totalmente desfavorable, el productor tiene que seguir sembrando, el campo no para, así que bueno, esto es así, cosecharemos, se baraja y se da de nuevo, como se dice, pero sí, va a ser un año complicadísimo. Sí, es por llegada, el sitio es en el camino hacia Belville, desde el cruce, unos 4 kilómetros, en el campo del señor Darío Salvay, donde tradicionalmente hacemos las muestras todos los años, así que va a haber carteles, indicadores, vamos a poner ahí algunos avisos. Bien, termina la tardecita noche. Termina la tardecita noche con un break, con un agasajo al productor, eso también es algo con sorpresas, así que bueno, los esperamos, esperamos tener convocatoria y la verdad que también, como decíamos con Meli, amén de ver los ensayos y por ahí, no es tan interesante este año, lo que se va a ver, es juntarnos, poder debatir qué hacemos el año que viene, cómo arrancamos, cómo estamos, es el encuentro tradicional con el productor. Creo que la próxima campaña lo que vamos a tener que ver es cómo optimizar los recursos, o sea, incluso se ve muy diferenciados a veces de un campo al frente de otro y bueno, distintos manejos y ya ves la diferencia, entonces creo que hay que empezar a ver eso también.